hola a todos bueno pues estoy de nuevo por aquí una semana más para haceros un vídeo en esta ocasión quiero hablaros de tratamientos que son muy rentables a nivel de dermatología estética con qué me refiero que son tratamientos muy rentables pues me refiero a que son tratamientos que el paciente ve unos resultados muy buenos y que el coste no sea muy alto en mis 20 años de experiencia en dermatología estética yo el año pasado dándole vueltas a la cabeza cuál creía que podían ser los tratamientos que salían más rentables económicamente pensé que para mí había tres que me parecían los más rentables el primero de ellos es el tratamiento con neuromodulación la neuromodulación es la forma nueva que tenemos de llamar al que es una palabra y un medicamento que no se puede utilizar cuando somos médicos por redes no se puede utilizar esa palabra por eso utilizamos la palabra neuromodulación porque como es un medicamento pueden considerar que estamos haciendo publicidad entonces por eso no podemos mencionar la palabra yo creo que bueno este juego de que adivinéis qué palabra es creo que la mayoría sabéis de qué estoy hablando porque los que estáis ahí la mayoría sois conocedores de los tratamientos de dermatología estética controláis bastante este tema pero es el tratamiento basado en una proteína que se utiliza para quitar las arrugas de expresión de toda la zona del tercio superior y que trata la flacidez incipiente en toda esta zona porque quita esa arruguita superficial que se corresponde a la falta de colágeno y elastina a nivel superficial entonces este tratamiento que normalmente hay que realizarlo un par de veces al año tradicionalmente es un tratamiento que muchas veces al paciente le parece que no tiene esa rentabilidad económica que yo considero que sí porque lo tiene que hacer un par de veces al año y hay otros tratamientos que se hacen una vez al año pero es verdad que viendo el resultado que se consigue con este tratamiento la satisfacción del paciente y la prevención tan importante que se hace el envejecimiento para mí es el tratamiento más rentable económicamente con diferencia y incluso si se diera el caso de que la paciente no pudiera ponerse ese tratamiento de neuromodulación dos veces al año que sería lo ideal aunque se lo ponga sólo una vez al año que la época ideal para ponérselo en ese caso es antes de verano que es cuando más fruncimos aunque sólo se lo pueda poner una vez al año la prevención del envejecimiento es tan importante aún poniéndolo sólo una vez al año que sigo pensando que es el tratamiento más rentable a nivel económico en dermatología estética el segundo tratamiento que considero más rentable a nivel económico es el tratamiento con ácido hialurónico a nivel de la zona perivocal es decir si tenemos un presupuesto limitado y sólo podemos ponernos un único vial de ácido hialurónico poniéndolo en la zona perivocal y tratando un poquito la zona del mentón un poquito la zona de los labios y un poquito la zona del surco las ogeniano este ángulo aunque sólo podemos permitirnos un vial bien escogido el ácido hialurónico y bien repartido una vez al año ese tratamiento es un tratamiento que compensa económicamente y mucho y para mí de los más rentables porque los resultados son muy satisfactorios y económicamente es muy aceptable y el tercer tratamiento que considero muy rentable económicamente es el tratamiento con hidroxapatita que sabéis que es un tipo de inductor de colágeno marcas por ejemplo son radies armónica que colocado en laterales faciales sobre todo a nivel del pómulo con que pongamos un único vial y sólo una vez al año es un tratamiento que compensa económicamente porque los resultados visuales de mejoría de la flacidez y en la prevención en el avance y en el descolgamiento es muy importante obviamente con estos dos últimos tratamientos si nos podemos permitir más viales y podemos tratar más zonas pues obviamente mejor pero como hoy este vídeo de youtube es para hablaros de tratamientos que compensen mucho económicamente por eso os hablo de un único vial de hidroxapatita un único vial de ácido hialurónico y un vial de neuromodulación una o dos veces al año y además quería aprovechar este vídeo para contaros algún tratamiento que también compense mucho económicamente o sea que ofrezca bastantes resultados visibles y que no sea inyectable que no sea tratamiento médico infiltrativo que sea algo con tecnología y entonces he escogido para explicaros un tratamiento que además vamos a empezar a realizar ahora en la clínica vamos a empezar a trabajarlo ahora con un protocolo diferente es el láser fraccionado no hablativo que llevamos mucho tiempo utilizando la un láser 1340 pero que en esta ocasión he creado un protocolo para rejuvenecimiento de la piel y mejorar calidad de la piel luminosidad arruga fina y mancha todo lo que es la textura de la piel alisar la igualarla para conseguir aportar luz a la piel introducido en un protocolo de esfoliación profunda y tratamiento con ser un de skin ceutical tanto en la clínica como en vuestra casa es un tratamiento con láser no agresivo que va a dar una luminosidad a la piel muy importante y que quería contaroslo hoy dentro de los tratamientos más rentables porque vamos a empezar a trabajarlo ahora y me apetecía que lo conociera es como posibilidad de tratamiento iluminador de toda la superficie cutánea así que nada bueno espero que esta semana os sirva este vídeo de youtube conociendo los que son para mí los tratamientos más rentables a nivel económico en dermatología estética